Alana y el gran Barca lo han dejado, así lo ha comunicado Barca en un tuit, el cual ha sido de mucho impacto ya que ha sido muy retuitado por todos lados, ya que pues Barca tiene deshabilitados los comentarios en este mismo para evitar quizás comentarios negativos al respecto y ha dicho lo siguiente. Hola gente, hace más de dos meses Alana y yo decidimos dejar la relación, dejamos que pasar un tiempo así pues para estar mejor con nosotros mismos para cualquier cosa que pueda venir, la verdad queríamos también que vieran que nos llevamos muy bien y tenemos una amistad sana, no siempre tiene que terminar mal, gracias a todas las personas que apoyaron los pololos futboleros, se les agradece mucho siempre, siéntanse libres de apoyarnos tanto juntos como individualmente. Les pido de corazón que nos respeten Alana y a mí, nos seguirán viendo juntos de vez en cuando y la seguiremos paseando bien porque aunque no sea como pareja, te quiero mucho Alana. Señores y señoras, se ha terminado, Alana por fin está soltera, así que es el momento que ustedes tanto estaban esperando, aquí un videíto tranqui para terminarla de joder. Gracias. 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 Gracias.